Este grupo de mujeres y hombres de comunidad de Shuar enfrenta desafíos diarios que parecen insuperables. La extrema pobreza y la vulnerabilidad son su realidad cotidiana, pero a través de la capacitación y el emprendimiento han encontrado una nueva esperanza. La vida en estas comunidades no es fácil, la falta de oportunidades y recursos limita sus posibilidades de progreso, pero la determinación y el espíritu emprendedor de estos hombres y mujeres son inquebrantables. Durante varios meses, gracias al apoyo de aliados y donantes, nuestros participantes se capacitaron en diferentes áreas, desde belleza y cocina hasta habilidades empresariales. Superando sus miedos y dudas, se entregaron por completo al proceso de aprendizaje, con la esperanza de construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. Con el tiempo, estos valientes emprendedores comenzaron a desarrollar sus propios proyectos, utilizando las habilidades adquiridas y la creatividad para superar las adversidades. Dejando de lado la resignación, se esforzaron al máximo, convencidos de que podían transformar sus vidas y las de quienes los rodean. A través de este programa, descubrieron que trabajar en equipo es crucial para alcanzar metas más ambiciosas. Dejando de lado diferencias y desigualdades de género, se unieron en un espíritu de colaboración, reconociendo que el éxito colectivo beneficia a todos por igual. Finalmente, llegó el día de la culminación del programa. Con alegría y gratitud, celebramos el éxito de estos nuevos emprendedores, reconociendo su valentía y dedicación. Sabemos que son capaces de alcanzar sus sueños y les animamos a no rendirse, pues sus esfuerzos contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades. Cada paso es un testimonio de que con apoyo y oportunidades, el potencial emprendedor de estas comunidades es ilimitado. Su determinación y valentía nos inspiran a seguir trabajando juntos para un futuro más brillante.